El joven estudiante Matt Romero este miércoles cumplió dos años de haber sido asesinado en una marcha azul y blanco en donde varios resultaron heridos. La familia de Matt aún clama por justicia. Ya son dos años que Matt no está acá con nosotros, pero lo recordamos siempre, estamos siempre en la lucha con Matt. No dejamos de estar siempre presente con él y esperar, esperar el juicio a ver que nos dan, que si hay justicia para él y para todos los que han fallecido en estas marchas que hubo en todas. La policía casualmente ya tenemos dos días tarde que viene la policía, se para enfrente de la casa o al otro lado de la pista, pero nosotros no tenemos que hacerle nada por ahora, prácticamente en seguridad. ¿En algún momento la justicia de Nicaragua o la policía o jueces o alguien de la parte de justicia de Nicaragua ha venido a visitarles a ustedes para investigar? ¿No le han dicho nada? Absolutamente nada. Lo que le puedo decir realmente es que la policía no ha tomado nada, nada, nada. Su tía, quien fue como su madre, asegura que estos dos años han sido difíciles para la familia. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Pues para mí, no personal, duro, porque él me ayudaba a trabajar. Yo trabajo independiente y yo me lo llevaba a él a trabajar. Él ha sido, bueno, él era mi mano derecha, él trabajaba conmigo siempre. Era buen estudiante, no lo voy a decir, es buen estudiante, buen deportista. Ahí está, ahí está su trofeo que era un portero de un equipo de fútbol. Entonces, mi hijo, como decían muchos, muchos, se lo voy a aclarar, muchos de los CPC que me dijeron a mí, personalmente, me dijeron de que Matt era un vago, un delincuente, y eso era lo que tenían merecido, un delincuente. Pero mi hijo no es delincuente, como se lo dijo en su cara a esa persona. Mi hijo nunca fue delincuente. Delincuentes son los que andan matando y los asesinos son los que andan matando. El estudiante que defiende los derechos de los demás no es delincuente. Al contrario, son mejores personas que los que están sentados en una silla en el gobierno. Él tenía un buen corazón y pensaba en grande, diferente. Él decía que iba a luchar para un cambio de esta encarada. ¿Por qué? Porque él tenía a su mamá, él tenía a su hermanito, y él quería algo mejor como estudiante y como persona. Para Noticias 12, Castalia Zapata.